Hablando de paz Quédate la paz y la deshacés ¿Para quién son los beneficios, las penas y el poder? ¿Cómo puedes un soldado con tu gran orgullo y honor? Matar, torturar y asesinar Matar, instrucción, total, estado, extensión militar Porque ningún ejército defiende la paz Y hasta que da tu lucha por la patria Y por la felicitación del presidente Su colegio está la paz Porque mientras te estás pegando tiros El otro está en el testón, el testón militar Y tocando las pelotas a la gente Hablando de paz, hablando de paz Insumisión, total, estado, extensión militar Porque ningún ejército defiende la paz Insumisión, total, extensión internacional Porque lo único que traen es la vuelta de la tierra Y no la morirá Insumisión, insumisión Deserción, deserción ¡Castación! ¡Castación!